No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender Soy un corazón vibrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar Me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino Tú eres digno, eternamente digno Impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo mi corazón vibrantado una y otra vez No hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar Me inclino ante ti, rey que perdona multitud de errores Me inclino ante ti es digno, interno digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, digno eres Señor y Dios nuestro de recibir la gloria, el honor y el poder porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, aleluya digno, eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino, tú eres digno, eternamente, digno, impresionante y digno, solo ante ti yo me inclino que tú creaste todas las cosas y digno, así que tú creaste todas las cosas y